Bueno, Sofí Terrile. Sí, Marito. Te escuchamos. Bueno, a ver, estuvo Masa, Sergio Masa, el Ministro de Economía y candidato reunido con trabajadores de plataformas de delivery. ¿Sí? Ahora Maru hará su comentario político, porque obviamente tiene, me parece, un tinte bastante político esto. Yo les hago una introducción meramente económica. A ver, esa es la foto de Masa con los trabajadores de delivery. Delivery, dice el gobierno que son más de 200.000 personas en la Argentina que trabajan en estas plataformas de delivery, que recuerden que generalmente viven en los países, en los distintos países, no solamente en la Argentina, de, de alguna manera, la flexibilidad laboral. Es decir, que vos no tengas un esquema de contratación típico, sino que está este esquema de sos vos tu propio jefe, no hay vacaciones pagas. O sea, serían como todo lo contrario de lo que es el trabajador formal promedio de la Argentina, ¿no? Ellos dicen, llaman socios, ¿no? A sus trabajadores, a los trabajadores de delivery. Lo mismo pasa en el caso del transporte. ¿Qué les prometió? Una prueba piloto a partir del día 15 de diciembre, con un esquema... Cinco días después que asuma si es que gana. Exactamente, con un esquema, sí, prueba piloto de 60 días, dice, estamos poniendo en marcha, dice así el comunicado, para los trabajadores de economía de plataforma una protección que garantice el acceso a las ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación a partir de un nuevo sistema que articula desde la FIP con Banco Nación el sistema de seguro y protección social. Eso es lo que plantea Massa y dice que eventualmente, está por algún lado, bueno, que van a analizar a ver si pueden sacar un proyecto de ley para que haya un nuevo tipo de relación laboral entre las plataformas y los trabajadores. Atención, porque esto puede ser muy polémico, de acá en adelante, obviamente del lado de las plataformas que se le van a venir. Pero también es cierto que hay sectores de laburantes y laburantas que no están contemplados en la ley. Sí, porque son nuevas variantes que han surgido, sobre todo a partir de la... Es un nuevo tipo de economía. Exactamente, esa tiene la palabra siempre exacta, nuevos tipos de economía, está buenísimo, y que no están contemplados, ¿no? Exactamente. Esto es parte de la campaña, Maru. Bueno, definitivamente, lo que ha hecho la campaña de Sergio Massa, que se fue profesionalizando cada vez más, es ir e identificar todos los grupos o sectores donde puede haber la posibilidad de un voto a lograr. Este sector de los repartidores, es un sector que viene pidiendo por la sindicalización hace bastante tiempo, que hay discusión que claramente está como al margen o al borde. En el mundo, Maru incluso, ¿eh? Sí, pero bueno, también en el mundo, pero también en particular en la Argentina, que han hecho muchas movilizaciones y demás. Hay una de las cosas que dice Massa respecto de la jubilación. ¿Van a ser aportes o no van a ser aportes? Me lo pregunto porque el sistema previsional en la Argentina, y en este caso también en el mundo, está en una crisis absoluta. ¿Por qué? Porque hay mucha menos gente que aporta que la que cobra. Claro. En Argentina mucho más por la cantidad de trabajadores en negro o informales, claro, que existe. Entonces, esto también es una pregunta que entra ahí, pero claramente hay un voto posible para Sergio Massa ahí que tiene que ver con un sector que hoy no está representado y que encuentra quizás en el Estado una traba y no una solución. De alguna manera, lo que les muestra Sergio Massa es, che, mirá que el Estado no necesariamente es tu enemigo. El Estado también te puede resolver parte de tus problemas. Además, con esto cierra Sofi, que también, no solo estos beneficios que contaba Sofi, sino también algunos otros que van de la mano, que sé yo, como mejoras en las estaciones de trenes, por ejemplo, para que tengan un lugar donde enchufar el celular, para acceder. Me parece interesante esto que dijiste de, o sea, son trabajadores y también deben aportar, como aportamos todos, con lo cual habría que ver de qué manera el sistema de contratación, empresas, socios, como lo llaman... En su mayoría son monotributistas. Entonces, con el monotributo vos ya se supone que haces un aporte. La pregunta es, estos 200.000 que tampoco son fijos, Sofi, ¿no? Son 200.000 que según el Estado, según los registros del Estado, por lo menos una vez trabajaron para una de estas plataformas de reparto. Hay que ver cuáles son los fijos y cuáles, y si son monotributistas efectivamente o están directamente fuera de cualquier tipo de registro del Estado. Les quería una cosita chiquitita de redes, no sé, Maru, Maru, si lo estuvieron notando también. A mí me parece que esta foto tiene algún tipo de sentido también en las redes sociales, sobre todo, porque se habla mucho de los repartidores como que apoyan a Javier Milei, ¿no? Se mostró muchas veces en redes sociales, vieron las típicas mochilas que llevan con imágenes del León. Por eso decía lo del Estado, y esta idea de el gobierno diciendo, bueno, el Estado no necesariamente es tu enemigo, el Estado también te puede resolver problemas. Atención.